Ahora, con la nueva ley del Seguro Social, las empresas que tengan menos accidentes de trabajo, pagarán menos cuotas por riesgos de trabajo. Así, se estimula la productividad de patrones y trabajadores, incrementando la seguridad y el bienestar en el trabajo. Con la nueva ley, tenemos Seguro Social para el siglo XXI. Gracias.